Hola a todos, iniciamos Cultura y Entretenimiento. Las oficinas de Claro, ubicadas en el centro de San Gil Diagonal, al Matachito del Paraguas, continúan atendiendo a todos sus clientes en el horario habitual de lunes a sábado. Datos Móviles en Línea agradece sus manifestaciones de apoyo y afecto durante esta difícil prueba para nuestra empresa y su recurso humano. Nos complace anunciarle a nuestros clientes que reabrimos nuestras puertas para brindar una experiencia innovadora en telefonía móvil a todos los usuarios. Continuamos con nuestro gran esfuerzo en cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier propagación del virus COVID-19. Por tal motivo, les solicitamos hacer uso del tapabocas, tener el distanciamiento social y salir en horario de pico y cédula. Estamos autorizados por las autoridades de salud y reiniciamos actividades. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Diagonal al Matachito del Paraguas. Datos Móviles en Línea. Distribuidor autorizado de Claro. José Eugenio es un joven de 14 años que desde los 11 empezó a dibujar, pues se ha convertido en el caricaturista más joven del país que desde su temprana edad, con sus dibujos, incomoda un poco a la clase política. José Germán Eugenio Ramírez nació el 1 de diciembre de 2005 en el municipio de Carcasí, Santander. Es el mayor de dos hermanos y a sus 14 años ya tiene claro lo que quiere hacer en la vida. Quiere ser un reconocido caturista de opinión. Siempre lleva una libreta en el bolsillo. Allí escribe las ideas que se le vienen a la cabeza. Cursa noveno grado en el colegio Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Málaga. Y cuando se gradúe quiere estudiar artes en la Universidad Javeriana de Bogotá. Desde que pudo coger un lápiz, él comenzó a dibujar. Aprendió leyendo y mirando a otros caricaturistas. Cada que cumple años nos pide de regalo cursos y libros, cuenta Lucy Rincón, su mamá. Solo fue hasta sus 11 años cuando comenzó a dibujar la caricatura, en especial a políticos. El año pasado, cuando tenía 13 años, vio en el celular de su papá una caricatura de Diego García, un caricaturista santandereano. Después de ese día, José se inspiró para plasmar la opinión en sus dibujos. Después de esto, José comenzó a digitalizar las caricaturas que pintaban el papel. Sus papás le dijeron que esperara a cumplir 14 años para abrir las redes sociales. Y fue en julio del año 2020 cuando publicó por primera vez una caricatura en su Twitter. Pueden seguir a José Eugenio en Twitter como arrobajosecaricaturista y potenciar este pequeño caricaturista del país que hace parte ya de la Asociación de Caricaturistas Independientes del País por una invitación muy especial. Terminamos así nuestra sección. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes con mucha más información de cultura y entretenimiento. ¡Gracias!